Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Hújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Jesús Hújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino No Música Tómame Gracias por ver el video. Señor me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo, en la arena he dejado, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Te doy mi dolor, te abro la puerta de mi corazón. Te doy mi pasado, te doy mi dolor Haz morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Quédate Haz morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Haz morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Quédate Haz morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Haz morada en ti, Señor Quédate Haz morada en ti, Señor 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 Con tu poder, que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que en tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por 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 tu amor. Tu de mí, tu de mí, tu de mí, mi divino ser. Con tu poder. 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 Gracias por ver el video. 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 Es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia. Está viviendo en mí. Mi anhelo. Mi deseo. Mi deseo. Mi deseo. Mi deseo. Es estar. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero... Quiero más de ti. 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 La presencia es un hombre Que me inundé, gracia y amor Y de siempre, y amado escrito en Dios, y de siempre, y amado escrito en Dios, y de siempre, y amado escrito en Dios. Y de siempre, y amado escrito en Dios, y amado escrito en Dios. Mucho más, mucho más, mucho más, mi Señor, que uno, mucho más, mucho más, mucho más. No, 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 no Espíritu Santo, adiós. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti. Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Ven, oh ven, Dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor. Ven, oh ven, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Te deseo en mi vida, Amado Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Hoy dispongo lo que soy. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, Lléname de ti, Yo te quiero conocer. Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Junto a ti Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna Ansi eterna Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Amigo bueno El lleno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar Como no cantarte oh María Como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo de mi vida Y un abrazo de mi vida Campesina hermosa Y un abrazo de mi vida Con tus bendiciones Con tus bendiciones cada día Rueda por mí Para encontrar la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Em Y eres la rosa más bella Luminosa estrella Y eres la rosa más bella 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 Luminosa estrella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Si eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres la rosa más bella 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 Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Gracias por ver el video. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Amigo bueno, que así me llamas Amigo bueno, que así me llamas Amigo bueno, que así me llamas